Vamos a bailar, seguimos y paráles otro golazo que ya suena en Huancabamba, suena para ti. De corazón te canta, esplendidos de Zambia. El amor que tuve, el amor que tuve, la tuvo con pasión, la tuvo con pasión. Que dejó soledad, que dejó soledad, dijo mi corazón, dijo mi corazón. Pobre corazoncito, se titula esta canción. 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 Que dejó soledad, que dejó soledad, dijo mi corazón, dijo mi corazón. Pobre corazoncito, se titula esta canción. Vócalo, pócalo. Hasta que venga el viento y se la llevará Muy lejos y sin rumbo, no te ataquen los dar Y poquito a poco, y poquito a poco Ya se han de borrar, ya se han de borrar Lo que hemos pasado, lo que hemos pasado Recuerdos que darán, recuerdos que darán Ahora el corazóncito se titula la canción